Aries, en este momento vas a experimentar una profunda confianza en ti mismo que te impulsará a tomar acción, sin embargo es importante que estés consciente de los peligros que podrían acechar en tu camino. Evita provocar o desafiar a aquellos que tienen poder o autoridad y en su lugar mantener un enfoque en tu objetivo. Utiliza tu confianza para avanzar con determinación y alcanzar el éxito que mereces. Tauro, te encuentras en la fase final de un ciclo y es recomendable tomar un poco de distancia de las influencias externas y conectarte con tu esencia. Reconoce que eres la fuente principal de tu propia energía y permítete un momento de pausa para reflexionar. Pronto empezarás a visualizar tus próximos destinos, así que mantén la calma y confía en que estás en el camino correcto. Géminis, estás a punto de luchar por tus sueños con más intensidad que nunca. Te convertirás en el líder de tu amigo y serás una fuente de inspiración para todos, sin embargo evita enfocarte demasiado en los aspectos negativos de los demás. En su lugar, fomenta la posibilidad y la unión entre todos. Juntos podrán lograr cualquier cosa. Cáncer, es posible que experimentes tensiones entre metas profesionales y tus relaciones personales en este momento, pero no te preocupes, hay una solución. Busca en el equilibrio entre ambas áreas y recuerda que tienes el poder de manejar cualquier situación. Confía en ti mismo y encuentra soluciones creativas para resolver cualquier conflicto que se te presente. Tú eres capaz de lograrlo todo. Leo, buscador de sabiduría y aventuras. Acepta los desafíos y transformaciones que se presenten en tu camino y utiliza tu fuerza interior para superar cualquier obstáculo. Recuerda que el poder de convertir cualquier experiencia en una oportunidad de crecimiento es tuya. Confía en ti mismo y en tu intuición y verás cómo alcanzarás grandes logros en tu vida. Virgo, tal vez sientas tensión entre tus emociones intensas y tu necesidad de expresiones creativas y entretenimiento en este momento. Te animo a que enfrentes tus miedos y te enfrentes a una transformación personal. Acepta los cambios y renacimientos presentes en tu vida amorosa y en tus proyectos creativos. Confía en que al atravesar estas transformaciones crecerán y te convertirás en una mejor versión de ti mismo. Libra, es hora de hacer un borrón y cuenta nueva. Con tu pareja, deja atrás los rencores del pasado y comienza de nuevo. Si estás soltero, olvida a tu ex y date una oportunidad con alguien que realmente te merezca. No te quedes atrapado en el pasado y no podrás disfrutar de los beneficios del presente. Escorpio, tienes el poder de revertir una programación negativa que te está afectando. Cuidarte y ocuparte de ti mismo te hará dar vitalidad y energía. Recuerda que una mente sana en un cuerpo sano es clave para superar problemas de salud y encontrar bienestar general. Sagitario, eres un verdadero aventurero. Conéctate con el poder interior y explora tus verdaderos deseos y talentos. Eres capaz de crear una realidad llena de pasión y abundancia. Permítete brillar y reclamar tu poder personal en todos los aspectos de tu vida. Capricornio, sentirás un gran orgullo por la familia que te ha enfocado. Encuentra fortaleza y lazos de sangre y los ejemplos de tus antepasados. Sin embargo, evita que las actitudes autoritarias empañen el ambiente familiar. Acuario, hoy estás rodeado de gente con carácter fuerte y directo. El ambiente te motivará y hablará sin tapujos. Pero ten cuidado con las tentaciones de contar chismes y secretitos. Mantén tus cosas guardadas y protege tus secretos para no meterte en líos. Pisces, si tu situación económica está complicada, investiga la razón de ello. Pero puede que haya una energía negativa o alguien en tu círculo de amistades sembrando discordia. Enfócate en tus propias necesidades y busca la manera más efectiva de cubrirlas. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.